Música Vale, estamos de nuevo en la Playhouse, en la casa de Play Y hoy tengo una broma preparada para todo el mundo Aquí la gente está soltando bromas, está jiji, jaja Y yo me he dicho, ¿por qué no le hago una broma bastante grande? Justo hoy resulta que se está quedando virus y virus tiene pánico a las arañas Pero aparte, he esperado, esperad ¿Alguien me puede decir hora por aquí? ¿Hora por favor? Las cuatro Vale, son las cuatro de la mañana Y justo he dicho, vale, voy a esperar a que se quede durmiendo todo el mundo Y cuando estén durmiendo, voy a hacerles esto He comprado unas arañas, de mentira, arañas Además, tarántula peluda, que no está depilada O sea, es súper peluda, tío, si la estás viendo Y he comprado unas cuantas, teniendo en cuenta que todo el mundo está asobado Y que a la gente le da bastante miedo a las arañas Así que he comprado unas siete y las voy a meter en la cámara Vale, ya tengo todas las arañas aquí preparadas Fijaros el mal rollo que dan, tío O sea, son súper auténticas, tío Además, tienen aquí un pinchito para hacer esto Mira Vale, si queréis más bromas en la casa de Play Solo voy a pedir dos cositas Lo primero, cien mil likes Sé que se me está yendo la huella, tío Me estoy volviendo loco Loquísimo Pero tenemos que pasar los cien mil likes Y aparte, todo el mundo que esté viendo este vídeo Tiene que suscribirse al canal Para no perderse nada de toda esta casa Y demás cositas que voy a hacer en un futuro Así que vamos a empezar a planquear a toda la casa Porque ahora es nuestro momento Abandonamos el salón Y vamos a gastar la primera copa Va a ser a Grefg y a Rafita que están durmiendo en esta habitación Vale, se me acaba de ocurrir una cosa De hecho, se le ha ocurrido a Rafita Y ha sido lo siguiente En vez de colocar la araña a todo el mundo Pillar el api Pillar el api Y por eso se lo había visto El primero que vamos a despertar es a Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes Mira, hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Vale, abrimos Vale, la última Es sin algo grande Es sin algo grande Hola, buenas tardes Como eso es puto pira, tío Me asusta esto yo, tío Salva It's a prank, bro Tiene en cuenta que si te pica Eres Piedermann Pasa mal el siguiente, chavales Siguiente personas Virus y Agustín Una para cada uno Hostia, vieron que le das de la de mi hijo Si, si, pero se va a cagar Ha puesto una silla Ha puesto una silla, los cabrones Eso es que es tu cara de camuflaje Bueno Hazlo para de camuflaje Tiene la silla La las de mi Bien No ¡Suscríbete al canal! 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 Más o menos. Y ya lo tengo que hacer. ¿Pero no sirve? Que no hubieras que sacar tu mamá. Yo deje lo que me llevé las sabanas. No, yo no he dicho la blanca, no he dicho la blanca. Ya seguimos, ya seguimos. Vamos, que nos ha despertado. No vamos. Dime que lo invito a 찍ar y dame la blanca. Pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Pero tengo que recordaros una cosa Y es que en la descripción tenéis un sorteo en el que podéis participar Y tres personas vendrán un día entero A pasarlo aquí con nosotros Aparte podréis ganar muchos premios Como Play, realidad virtual con todos los accesorios Y demás, así que si estás viendo esta parte De vídeo y sigues viéndolo, por favor Ve a la descripción que tiene todos los premios ¡Nos vemos! ¡Chao!